Vamos a estar conmigo para el chat. Ahora es... Vamos a configurar esto. Estamos a través. Pues... Buenas tardes por el chat. Pues... ¿Cómo están? Así... Está bien. Está bien. Bastante calor por aquí. Está bien. 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 Vamos a grabar la reunión. Vamos a grabar. Todos estamos preparados. Estamos preparados. Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí en esta... En esta jornada, en esta tarde. Buenas tardes por el chat. Muchas gracias a todos por el saludo. Y todos, muchísimas gracias por estar aquí en esta tarde. Como... Lo expresa Iván en el chat. Espero que todos estemos muy bien. Espero que... Pasemos un rato... Agradable. Vamos al tablero. A ver... Vamos a presentar la pantalla. Ya. Ya. Perfecto. Esta vez... Bien. Pues aquí tenemos nuestro... Seminario. Seminario Fars. El ciclo número 24. Dedicado a los gráficos sobre superficies. Tema en el que vamos a... Comenzar a... Acercarnos ahora... Un poquito. Esta... Es la... Sexta sesión. La sesión pasada... La quinta sesión... Tuvimos la... Conferencia invitada... Agradecer a Alejandro Flores. Siempre le agradecemos una vez más su... Brillante... Conferencia. La disfrutamos... Muchísimo. En este... Ciclo... Recomenzamos... Hoy... Hoy comenzamos un ciclo... En el cual queremos prepararnos... Para estudiar... Los gráficos sobre superficies... Y en los cuales... En este ciclo... En esta partecita... Queremos hablar... Precisamente... De... Lo que... Lo que es... De lo que son las superficies... Y... Algunas... Algún resultado importante que necesitamos ahí... Eh... Básicamente... El... El resultado clave... Es el teorema... De la curva de Jordan... Es un teorema famoso en matemáticas... Que uno nunca estudia... Entonces... Pues esta es la oportunidad... Para... Para entrar en contacto... Con... Con esa... Con esa pieza histórica... Eh... Hablaremos... Entonces... De superficies... Y tratar de definirlos ahí... En la última parte... Queremos entrar a... Hacer propiamente... Gráficos... Eh... Como sistemas gráficos... Sobre ciertas... Superficies... Específicas... Entonces... Hoy... Hablaremos un poquito sobre... Sobre el teorema... De la curva de Jordan... Este... Hoy es miércoles 2 de junio... Y... Ya comenzó junio... Espero que todos tengamos un muy feliz mes... Eh... Y esta es la sexto... Sexta sesión... De nuestro ciclo... Eh... Veinticuatro... O de la tercera temporada... En línea... Eh... La charla tiene cuatro... Partecitas... Eh... La primera siempre... Es un... Un tema de motivación... A cosas diferentes... Que de pronto... Pueden ser interesantes... Y que veremos que hoy... Hoy... Que siempre... Siempre en algún momento... Tienen algo que ver con... Con... Con nuestro tema... Entonces... Atentos que... Algo tiene que ver con fractales... Este tema... Algo parecerá de los fractales... Eh... Hablaremos de... El teorema... Eh... Como tal... El teorema de Jordan... Como tal... Y pues... Eh... Nos acercaremos... A la demostración... No vamos a hacer una demostración... Eh... Rigurosa... Formal... Por supuesto... Eso no... No... No cabe... No estamos en condiciones... Pero vamos a... A acercarnos... Y vamos a mostrar caminos... Hacia... Hacia posibles... Eh... Eh... Y pues... Es la última parte... La que nos interesa... También mucho... Y es extender... El teorema de Jordan... Cómo se puede extender... Cómo se... Se puede... Eh... Generalizar... Es la palabra que... Que tanto nos gusta... En... En matemáticas... Eh... Comenzamos... Recordando... Una... Una imagen de la... Conferencia... Anterior... Eh... La brillante conferencia... Ya lo dije... Muchísimas gracias... Alejandro... Aquí... No tenemos otra vez... No tenemos en nuestro recuerdo... Eh... En cierto momento... Nos habló... De las clasificaciones... De los signos... La clasificación... De los signos... Eh... Propuesta por Perth... Y... Nos indicó... Que... Estudios posteriores de Perth... Que han profundizado más... Porque eso es lo interesante... De... De... De los... Estudios persianos... Que uno siempre puede... Profundizar más... Y puede iterar más... Y puede hundirse más... En... En cierta línea... Y eso es lo que hacemos... También aquí en... En el seminario Perth... Cada vez... Hemos ido más al fondo... De los gráficos... Y cada vez entendemos... ¿Cómo es que es la expresión? Cada vez aprendemos más... Y cada vez entendemos menos... Eso es lo que pasa con los gráficos... Y con todos los temas de Perth... Entonces... Alguien se tomó muy en serio... De esta clasificación... De los signos... Y entonces... Propuso una nueva clasificación... Eh... Muchísimo más fina... ¿Cierto? Entonces... Un cuadro de aquí... Se convirtió en todo este triángulo... Y... Este... Estos cuadros de por acá... Se convirtieron en estos triángulos... Y este triángulo de acá... Se convirtió en este triángulo... Muchísimo más complejo... Y... Pues... No sé si... A mis demás... Colegas matemáticos... Les pasó... Pero cuando vi esas dos imágenes... Inmediatamente recordé... El triángulo de Sierpinski... ¿No? Entonces... Pues... Traigamos a cuenta... El triángulo de Sierpinski... Esa es la conexión... Esas son las maravillosas conexiones... Que siempre hay alrededor de Pears... Eh... Ciertos... Cosas que aparentemente... Tienen nada que ver... Y resultan que... Que son lo mismo... Este es el famoso triángulo de Sierpinski... Y es lo que... Lo que hoy en día se conoce como fractal... ¿No? El triángulo de Sierpinski... Se llama así... Pues... Porque... El... El... Que... Una de las personas que primero lo estudió... Fue... El señor... O a Klaus Sierpinski... Pues... Que era polaco... Por supuesto... Con ese nombre no va a ser... Colombiano... Tiene que ser colombiano... Con... Con P... ¿Cierto? En polaco... Eh... Matemático polaco... Y... Pues... Este triángulo lleva... Lleva su nombre... Y además... Algunas otras figuras... Yo no sé si esto son figuras... O que... Que cosa hay que llamarlo a esto... ¿Cómo se... Se puede... Construir... Digamos... ¿Cómo puede uno llegar al triángulo de Sierpinski? Es una cosa maravillosa... Es un objeto matemático... Muy interesante... Porque se puede llegar a él... De muchas maneras distintas... Eso es algo... Eh... Muy matemático... ¿No? Cuando un objeto tiene muchas presentaciones... Y muchas formas de llegar ahí... Estamos ante un objeto matemático importante... Por ejemplo... Se puede hacer... De... De una manera... Es partir del triángulo... Parto del triángulo original... Parto de un triángulo... ¿No? De papel puede ser... Eh... El triángulo... Tomo los puntos medios de los tres lados... ¿No? Y... Esos puntos medios... Los... Los uno... Y al unirlos... Entonces se forma... Se forman cuatro triángulos... Eh... Además... Son... Son congruentes y semejantes al grande... En fin... Es una cosa muy interesante... Pero entonces de esos cuatro triángulos... Quito el del centro... Entonces... Tengo el triángulo grande... Lo parto en cuatro... Quito el del centro... Quito... Un pedazo... Y ese procedimiento... Lo repito... Como diría el profesor... Lo itero... En cada uno de los triángulos... ¿Cierto? Como vemos en la figura... Entonces pintan... Uno de amarillo... Uno de azul... Y uno de rojo... Y entonces luego eso... Lo hacen con cada uno de los triángulos... Y luego se repite... Y se repite... Y se repite... Y se itera... Pues como decimos... Al infinito... ¿Cierto? Indefinidamente... Entonces... En el infinito... En el límite infinito... La iteración ya no... En cierto momento... La iteración ya no... Ya no tiene sentido... Porque ya no cambia... Al iterarlo... Porque en el infinito... Pues... Pues se ha hecho infinitas veces... Y entonces al añadirle uno... O quitarle uno al infinito... Pues no cambia nada... Esa es la magia del infinito... ¿Cierto? Entonces... En el límite... Lo que se obtiene... Es... Es esa... Esa figura... Lo que... Lo que queda al final... Pues de quitarle a todos los triángulos... ¿Queda algo? Sí... Sí... Queda el triángulo de Sipinski... Y... Eso es... Eso es una manera bonita de construirlo... Es una manera que... Es quitando... Entonces... Tengo el triángulo original... Y le recorto... Y le quito... Y le quito... Y le quito... Y al final... Lo que queda... Es el triángulo de Sipinski... Eso es una manera de llegar al triángulo de Sipinski... Hay otra manera que es como lo contrario... Pero que también es con iteración... La idea es... Parta de una figura... Puede ser el triángulo también... Puede ser un cuadrado... Un pentágono... Lo que sea... O como este autor... Famoso autor de... De temas de fractal... El señor Barri... Lo hizo con un pez... Entonces toma un pez... Y puede ser cualquier figura... Puede ser la figura de Sipinski... O puede ser la foto de Sipinski... O la foto de Parz... O el mapa de Colombia... Lo que ustedes quieran... Cualquier imagen... Él lo hizo con un pez... Entonces lo que hace con el pez... Es lo siguiente... El pez... La figura... La reducimos a la mitad de su tamaño... Y le sacamos dos copias... Reduce a la mitad... Entonces dos copias al 50%... Y las tres las ubico... En triángulo... ¿De acuerdo? Luego ese procedimiento... Lo repito con cada una de esas... De esas figuras... Cada una de ellas... Entonces... Saquenle dos copias... Al 50% de esto... Y reduzca este... Reduzca la mitad... Saquenle dos copias... Y coloquenlos en triángulo... Ahí está... Siguiente paso... Cada uno de estos... Ahora son... Nueve... Cada uno de estos nueve... Triángulos... Cada uno de nuestras... Nueve figuras... Perdón... Puede ser... La figura que se quiera... Y repita la historia... Y vuelve... Y se repite... Y se repite... Y se repite... En el límite... Es el triángulo... Es decir... Entonces... Otra vez... Es un proceso de... Iterar un paso de construcción... Aquí es iterar... A la izquierda... Es iterar... Una... Una deconstrucción... Es una... Es quitar... En cambio... A la derecha... Es un paso de construir... ¿Verdad? Pues tengo algo... Lo repito... Y ese paso... Lo repito con todos... Y otra vez... En el límite... ¿Verdad? En el límite de esa situación... Que va a aparecer... Siempre el triángulo de Sispiesky... Para cualquier figura... Pues sí... Aquí empezó con un pez... Un pezcado del Magdalena... Y ahí llegó el triángulo de Sispiesky... Cualquier figura... Que uno quiera... Iniciar... Siempre aplica... Esa iteración... Y finalmente va a... No decir más matemáticas... Converger... Al triángulo de Sispiesky... Mágico... Es una cosa... Es una cosa... Muy, muy interesante... Que por dos procedimientos... Aparentemente distintos... Pero donde ambos... Es un paso iterativo... Que se lleva hasta... El límite... Hasta el infinito... Aparece... La misma figura... El triángulo de Sispiesky... El triángulo de Sispiesky... Está por ahí... Está por ahí... Este triángulo... Lo reconocemos aquí... Nosotros... Lo conocemos también... Como triángulo... Pero lo llamamos... El triángulo de Pascal... No sé si todavía lo enseñan... En el bachillerato... Yo lo aprendí en el bachillerato... Y empieza uno con uno... ¿Verdad? Y entonces... Cada vez que... Tenga dos cifras... Entonces... Debajo... De esas dos... Coloca la suma de ellas... Entonces... Tenemos aquí uno... De uno y uno... Debajo colocamos dos... Debajo uno, dos, tres... Debajo uno, tres... Uno, tres, cuatro... Y eso... Y eso como para qué... Es el triángulo de Pascal... Y eso como para qué sirve... Ah, pues esos son los coeficientes binomiales... O sea... Si tenemos... A más B al cuadrado... Entonces todos sabemos que A cuadrado... Más 2... A B... Más B al cuadrado... O si es A más B al cubo... Entonces A al cubo... Más... Tres... Más tres... Más uno... Entonces... A la cuarta... A la quinta... A la sexta... Entonces... Son los coeficientes binomiales... Ahora... Algo que a nadie le ha ocurrido... ¿No es eso? Pinte de negro... Los impares... Y de blanco los pares... O de dos colores distintos... Si quieras... ¿No es eso? Asombroso... ¿No es eso? Cada vez... Cada... Cada... Cada que sea... Antes de una potencia de dos... Entonces por ejemplo... Aquí está el cuatro... Antes de una potencia de dos... El tres... Es una línea negra... Aquí... Antes de... Del ocho... Está el siete... Es una línea negra... Todos impares... Aquí todos impares... En todos aparecen algunos pares... Otros impares... En las potencias de dos... Solo hay pares... ¿No? Y en las potencias de dos anterior... Al potencia de dos... Todos son impares... ¿No? Pero además... Cada vez que hay una potencia... Hay una línea negra... O sea... Hay una línea... Una potencia de dos... Menos... Disminuida en uno... Entonces una línea impares... Y esa línea... Forma una... Una aproximación... Al triángulo de... De Sierpinski... ¿No? Aquí está el primer triangulito... Aquí está el segundo triangulito... Aquí en la imagen... Tenemos el tercer triangulito... ¿No? Esto está 32... Entonces... Entonces el triángulo de Pascal... El triángulo de Sierpinski... Está metido dentro del triángulo de Pascal... Cuanto más grande... Se haga el triángulo de Pascal... Que es infinito... Entonces cada vez que se hace... Una copia más grande... Un nivel más grande... Entonces... Hasta 128... 127... Y luego hasta 255... Entonces cada vez aparece... Una mejor imagen... Del triángulo de Sierpinski... Estaba ahí escondido... Todo el tiempo... Desde el bachillerato... Y ahí estaba riendo... Y bueno... Todo el triángulo de Sierpinski... ¿Quién ahí se le ha ocurrido... La idea de... Pinta de negro... Le impares... Y pinta de blanco... Y nada... Raguay... Y ahí está el triángulo de Sierpinski... Este dibujito de la izquierda... Que aparece ahí... Es otra manera de llegar al triángulo de Sierpinski... También es una cosa mágica... Es con... Es una generación... Es una... Un programita... Aleatorio... Es una manera aleatoria... De generar una figura... Y cómo resulta algo... Algo aleatorio... Cómo va a converger a una figura... Que siempre es la misma... Pues eso es lo que sucede ahí... Lo que hacemos en esta situación... A la izquierda es... Fijamos tres puntos... Estos son los tres vértices del triángulo... ¿Qué se pueden tomar? Equilátero... Pero eso no va al caso... Si se toma tres puntos... Tomamos luego... Cualquier punto inicial... ¿No? Un punto inicial... Y... Escogemos al azar... Alguno de los tres vértices... Según el vértice que hayamos escogido... Entonces... Calculamos el punto medido... Entre ese punto inicial... Y el vértice que escogimos... Ese punto medio... Para ese punto medio... Otra vez echamos el dado... Y si echamos el dado a tres lados... Escogemos aleatoriamente... Uno de los tres vértices... Para el vértice que no haya salido... Digamos que en el segundo paso... No haya salido el vértice de la derecha... Entonces... Entre ese punto segundo... Y el vértice de la derecha... Calculamos el punto medio... Marcamos ese punto medio... El punto medio... Volvemos y... Escogemos al azar... Uno de los tres vértices... Y calculamos el punto medio... Hacia ese vértice aleatorio... Y así sucesivamente... Y continuamos indefinidamente... ¿No? Con... En cada... En cada paso... Hay una elección aleatoria... Entre tres... Es muy persiana la vaina... ¿No es cierto? Tres posibilidades... Y entonces... De esas tres... ¿Y qué resulta al final? Pues... Si se hace muchísimas iteraciones... Yo lo he visto... El rector de la Universidad del Tolima... Nos mostró una vez eso... Y pues es un programa muy sencillo... Uno lo puede hacer... Y... Y al final... ¿Qué resulta? El triángulo de Sierpinski... Eso es implacable... Eso es... Una maravilla... Otro camino hacia el triángulo de Sierpinski... ¿Hay más caminos? Sí, claro... Hay mucho más caminos... Aquí hay otro camino... Hacia el triángulo de Sierpinski... Este es el triángulo de Sierpinski... ¿Cómo lo hizo? Con una línea... A partir de una línea... Y entonces... En esa línea... También iteramos un proceso... ¿Cuál es el proceso? Cada... Primero... Pues ponemos un... Una... Una meseta así... Tres líneas... Y luego... Cada una de ellas... Cada una de las líneas... Las reemplazamos por dos líneas... Eso es un triangulito abierto... En el orden contrario... Y repetimos... Uno hacia un lado... Y hacia el otro... Cada aproximación de estas... Es una curva... Que va desde el vértice izquierdo arriba... Hasta el vértice derecha arriba... Es una curva... Una curva... Esto es matemática... Acá vamos a hablar de curvas hoy... Ahí está la curva... Y se itera ese proceso... Otra vez... Iteración... Se itera... Y se itera... Y se itera... Y se itera... Y en el límite... Que aparece el triángulo... Es decir... Pinsky... Eso se parece como que... Como una... Un fantasma... Y cualquier cosa... Todos los caminos conducen a Roma... Cualquier cosa... Terminó uno siempre... En el triángulo de Pinsky... Bueno... Claro... Cada construcción de estas... Tiene de otro... Y si uno la altera un poquito... Uno altera la figura aquí... Un poquito... Entonces... La cosa... Puede generar... Otras... Otras... Otras maravillas... Bueno... Esta... 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 Es... Un video... Esta simulación... Esta situación... Que aparece aquí... Ya no es una construcción... Del triángulo de Pinsky... Sino una observación... Una observación del triángulo de Pinsky... Es que no es un triángulo... Que está hecho de triangulitos... Cualquier triangulito de esos... Por pequeño que sea... Y si uno le hace zoom... Como decimos ahora... Si uno lo amplía... Pues es igual al... Al grande... Es igual... ¿Cierto? Cada triangulito de esos... Si uno lo mira ahí... Parece otra vez... Ahora otro de... ¿No? Y es que cada triangulito de esos... Es igual... Al... Al total... ¿No? Entonces... Esa es una característica... Del triángulo de Pinsky... Que no puede llamarla... Autosimilaridad... Bueno... Así la llaman a veces... ¿No? Entonces... Autosimilar... Porque cada pedacito... Es similar... Es... Es igual... Realmente... Cada pedacito... Es igual... Al todo... Uno... Uno... Se... Se divierte... Viendo por eso... A ver si de pronto salieron distinto... Y no... Nunca salieron distinto... Siempre salen iguales... Muy bien... Eh... Esas... Esas características... Son muy propias... De lo que llamamos... Fractales... Vamos a hablar un momentico... Sobre eso... Pero quisiera... Esos dos... Dos aspectos de los... De estas figuras... En particular... El triángulo de Pinsky... Que hemos mencionado... Eh... Pues están muy cercanas al pensamiento de Pears... El pensamiento de Pears... La iteración... Es... Es... Es clave... ¿No? Nos hablaba... El profesor... La vez pasada... El profesor Alejandro... Nos hablaba... De... De la teoría de signos... Entonces clasifica los signos en 1, 2, 3... Pero cada uno de esos 1, 2, 3... Puelvi se clasifica en 1, 2, 3... Y otra vez en 1, 2, 3... Y otra vez en 1, 2, 3... La clasificación de las ciencias... Entonces están las matemáticas... Y la filosofía... Y las ciencias... Y las ciencias... Especiales... Cada una de esas se divide en 3... Y otra vez en 3... Esa iteración... Es lo indefinido de las cosas... Eso es un pensamiento... Una idea muy perciana... Nosotros aquí hemos estudiado mucho... Hablado mucho de los gráficos existenciales... Y... Y... Y la... La regla de transformación... Clave... Digamos... Dentro de las reglas de transformación... Para los gráficos... La clave... ¿Verdad? Sin lugar a dudas... La regla clave de todo el asunto... Es la... La de iteración... La que hace distinto... Los gráficos existenciales... A todas las demás... Es la regla de iteración... Y desiteración... Y... 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 O sea... La iteración... Es algo muy... Muy perciano... Y... Y es el poder de la regla de transformación... En la idea de Perse del continuo... Entonces los matemáticos nos han entrenado a pensar... Que el continuo son los reales y puntos... Ahora los reales están hechos de puntos... ¿Puede? O sea... Son los números reales... Pero entonces en realidad... En realidad el continuo... El continuo no debería tener puntos... Porque es que el continuo... Debería ser algo como este triángulo... Que cada pedacito... Sea... 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 Sea igual al... Al todo... Sea igual de continuo... Porque el continuo... Debería ser eso... ¿Verdad? Cualquier partecita chiquita del continuo... Debería ser igual al continuo... ¿Verdad? Y... Esa es la idea que tuvo Perse... Perse escribió algunas ideas... Y... Sobre... Muy generales... Sobre el continuo... Eh... Y nos llevan a un continuo más allá... De... De... De la recta real... De hecho Perse mismo dijo que... El continuo de cantos... Los reales... Es el primer germen de continuidad... Es la primera idea de continuidad... Pero luego hay que iterarlo... Y llevarla más lejos... Pues eso... Eso lo hizo... Nuestro... El compañero y... Y maestro... Francisco Vargas... También está aquí hoy con nosotros... Muchas gracias... Eh... Propuso un modelo... Diferente del continuo... Donde esa iteración... Los lleva a algo que realmente... En... En el límite... Donde está el... El continuo... Tiene esa característica de ser... Semejante a sí misma... Autosimilar... En cualquier... Cualquier... Porción que uno escoja... Y esa idea... Nosotros la asociamos en matemáticas... Mucho con los fractales... Que son... Son como esas figuras... Que en cierto momento... Cualquier partecita... Es igual al todo... Eh... Eso en general... Lo llaman fractales... Eh... Los fractales fue... Como una moda... En matemáticas... ¿No? En los años... Noventa... Fines de los ochenta... A... Novecientos... Ochenta... ¿No? Ninovecientos noventa... En esa época... Los fractales... Eran... La moda... Pues eso era... Todos los congresos... El afiche era un fractal... Entonces... Los libros de matemáticas... La mitad de la portada... Era un fractal... Es decir... Que era un dibujo... Un libro de matemáticas abstracta... ¿Qué dibujo ponemos en la portada? Es decir... La foto del autor es como muy... Es como muy... Egocentrista... Entonces no... Una otra cosa... Entonces que poníamos un fractal... O sea... Es un color maravilloso... Todos eran fractales... Entonces uno iba a un congresos de matemáticas... Y todo el mundo hablaba de fractales... ¿Y usted de qué habla? No, hablo de lógica... Ah... Ya... No, no, no... Es que todos... Todos aquí hablamos de fractales... Y de atractores... Y de... Y de... Y de... No... Tractores del campo... Sino atractores... Y de... ¿Cómo era? Y de... De dimensión fractal... Y de... Bueno... Toda esa terminología... Uno terminó escuchándolo... Y todos hablaban de eso... Eh... El ejemplo... Más... Más... Notable... Pues este... Que es el conjunto de Cantor... Que también se puede pensar... De distintas maneras... Y de hecho... De hecho... Es como una versión lineal... Del triángulo de Cipri... Es que es lo que uno toma... Es... El triángulo quite... Perdón... Toma el segmento... Y quita el de la mitad... Así como el triángulo... Tenemos el triángulo... Y quitamos el de la mitad... Y aparece una figura... Una figura bonita... Pues aquí que tenemos un segmento... Y quitamos el de la mitad... Y entonces... Hacemos eso mismo... Iteramos eso... Con todos los segmentos... Y... Y lo que queda al final... Eso... Lo que queda al final... Es un poquito de... Unos punticos... Ahí un poquito de polvo... Y entonces... Es el conjunto de Cantor... Y también se ha estudiado muchísimo... Y también se ha estudiado... Y hay cosas muy interesantes... Es como el... El ejemplo de fractal... Ahora... ¿De qué venía ese fractal? De nombre de fractal... Se lo pusieron... A que son uno... Y entonces ahí... Y hay una cosa muy interesante... Y son... Bueno... Son densos... Y son unas características muy interesantes... Y entonces... Es... Es más que un punto... O sea... De hecho... El conjunto de Cantor... No tiene puntos aislados... No tiene puntos sueltos... Todos están... Amontonados... De alguna manera... Entonces... Es más que un punto... Pero no es una recta tampoco... Entonces... En cierto momento... Calcular... Determinar una dimensión... Una manera de calcularle... Un número a esa dimensión... Y la dimensión del conjunto de Cantor... Es 0.638... Esto... Algo así... No... Inventando... Entonces... Era un número entre 0 y 1... Entonces le pusieron dimensión fractal... Entonces... Fraccionaria... Entonces... Quedaron... Conjuntos fractales... Eh... El conjunto de Cantor... También se ve... La similaridad... La autosimilaridad... Cada pedacito de estos... Es igual... Al conjunto completo... También se construye por iteración... O sea... Ahí están los elementos... De los fractales... Otro muy famoso... Es este... Esos serían todos los afiches... En el conjunto de Mandelbrot... Mandelbrot... Es otro de los investigadores... Del asunto... En cada... Cada ramita de estas... Cada ramita que le sale ahí... Cada... Cada honguito que sale de la superficie... Pues es igual al... Al conjunto completo... Fíjense que tiene la misma forma... Y en todas estas ramitas... Pero ahora vuelven y aparecen... Y aparecen... Y aparecen... Y aparecen... Eso... También hay animaciones maravillosas... De eso... ¿No es cierto? Entonces aquí hay una animación... Que es... Irse al... 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 Al fondo del conjunto de... De Mandelbrot... Aparecen maravillas... Ahí empieza... ¿No? Entonces empieza aquí... Por esta situación... Entonces empieza aquí... En este vértice... Y aparecen cosas... Y cosas... Y cosas... Y ahí vuelve y aparece... El conjunto de... De Mandelbrot... Y vuelve y se mete otra vez... En la rendija... Y si coge otro curso... Un poquito distinto... Entonces aparecen otras maravillas... Allá... Y sigue apareciendo... Y todo es un solo... Un solo... Con un propiedad... Y una función sensilita... Esa es la magia... De los... De los fractales... La iteración... Y la... Autosemejanza... Con eso pues... Se han hecho... Se tiene muy divertido... Haciendo... Haciendo figuras... Locas como esta... ¿No es cierto? Pero también... Encontró su aplicación... Entonces por ejemplo... Una... Una iteración... De cuatro iteraciones... No tiene una... Una imagen de una montaña... Entonces eso ha tenido aplicaciones... En... En... Donde necesita hacer imágenes... Eh... Se pueden hacer imágenes... Bastante buenas... Sin utilizar mucha... Mucha memoria de computadores... ¿Verdad? Entonces para eso... Para videojuegos... Para películas... Cosas así... Entonces la imagen de una montaña... Pues se hace con... En cuatro pasos... Con un fractal... Y... Este tipo de cosas... Se han utilizado... En este momento... Pues ya... No es tanto una moda... En matemática... ¿No es cierto? Ya... 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 La moda es otra... La moda es Big Data... ¿No es cierto? Entonces si... Y... Machine Learning... Y esa vaina... Entonces uno va a un congreso... Y aquí todos hablan de Big Data... Y usted... ¿Qué va a hablar? De lógica matemática... Ah... No... No... Pues... Eh... Pero de todas maneras... Los fractales... Pasaron de moda... Pero hay gente que lo estudia... Lo utiliza... Y... Pues... Siguen estudiando sus propiedades... Y... Pues también tiene aplicaciones... Muy interesantes... En... En... Muchos... Contextos... Por eso se... De acordar... El... El... El triángulo de Sierpinski... Que salió en la charla... Del... El profesor... Sin querer queriendo... Eh... Pero hay otras... Hay otros puntos... En los que... Van a aparecer... Eh... Hoy queremos hablar entonces... De el teorema de... De Jordan... O de Jordan... De Jordan... Eh... El teorema... El nombre completo... Es el teorema... De la curva... De Jordan... Eh... Esta... Este... Este teorema... Lo estudiamos hace unos años... Eh... En el seminario... Porque nos... Interesó... Precisamente... Precisamente... Eh... Como veremos... Tiene... Tiene muchísimo... Tiene todo que ver con los gráficos... Entonces... Es fundamental... Es... 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 Fundamental... Dentro de... De los gráficos... Entonces... Eh... Lo estuvimos estudiando... Y... Pues... De pronto... Algunos de ustedes que nos han seguido en distintas conferencias han visto parte de estas diapositivas, ¿no? Entonces... De pronto los chistes están repetidos... Eh... Pero eso ya... Ya... Ya hace años... Y de hecho es interesante porque las reflexiones acerca de este teorema fueron los que nos condujeron a estudiar con seriedad los gráficos. Sobre superficies. Esa idea estaba ahí... Pero, digamos, el avance surgió de estas reflexiones sobre el teorema de Jordán. Entonces, esta reflexión que les repito hoy con nuevos chistes... Pues es la que, en cierto modo, motivó nuestra exploración hacia los gráficos existenciales en superficies, que es lo que estamos, digamos, queremos presentar en este semestre y es donde hemos avanzado bastante. Aquí en Ibagué... Aquí en Ibagué existe la Vuelta al Jordán, ¿no? O la Curva del Jordán. Eso... Eso existe en realidad. Esto es un sitio geográfico que se llama la Curva del Jordán o lo decimos nosotros, la Vuelta al Jordán. Esto es una foto muy antigua, ¿cierto? Esto fue el primer carrito que tuvo mi papá. Imagínense ustedes, ¿no? Pero ya había cargos en esa época, imagínense ustedes. Estas casas que se ven aquí abajo, ¿no? Estas casas que se ven aquí abajo hasta donde podemos reconstruir, estas casas son el barrio Jordán. El barrio Jordán se construyó en los años 70 fuera de Ibagué. Entonces, estaba Ibagué en su centro y entonces ya estaba muy congestionado. Entonces, fuera de eso, ya en los años 70 el gobierno construyó, hizo un barrio grande fuera de la ciudad. Y aquí en Ibagué es el barrio Jordán. Algo similar a lo que hizo en Bogotá con el barrio Kennedy, ¿no es cierto? Entonces, fuera de la ciudad, un barrio totalmente, ¿cierto? Vivienda popular. Las casas eran pequeñas, sin garaje. La gente no tiene carros, no existe. En calles angostas, bonitos parques. Es casi el único sitio de Ibagué donde hay bonitos parques porque los planificaron así. Entonces, eso era vivir en el Jordán, eso era vivir lejísimos. Pues aquí se ve, es una carretera que iba hacia allá. Bueno, eso con los años, eso en 50 años pues ha cambiado bastante. Todo esto ya está construido. Entonces, aquí donde está este poste, aquí hay una clínica enorme, ¿cierto? Por aquí cruza la avenida 60, que es donde están los centros comerciales. Aquí hay un centro comercial enorme, ¿cierto? Más allá hay otro, más allá hay otro. Entonces, aquí hay un puentecito que nosotros le decimos viaducto. Tiene como 12 metros, viaducto, 10 metros, etcétera, ¿no es cierto? Y esto pues, por supuesto, ya es una avenida y toda la cosa. A nuestra espalda está el barrio Piedra Pintada y hacia allá pues queda el Jordán. Pero todos los demás barrios que dicen. En este momento les estoy hablando de más abajo del Jordán. Entonces, esta es la casa donde les estoy hablando, es por allá en esos potreros o eso, más abajo del Jordán. Eso ya está completamente. Y de aquí para abajo siguen muchísimo más barrios. O sea, la ciudad se ha extendido muchísimo en esa dirección porque es la dirección del plan. En la otra dirección hay una montaña empinada, pues así ahí nadie puede construir. Entonces, hay unos poquitos casas ahí pegadas. Pero en realidad la extensión de la ciudad se da hacia el plan. Entonces, esta es la curva para la vuelta del Jordán. Porque el barrio Llama Jordán tiene nueve etapas y tú cada una con tantas montones de casas, manzanas, casas. Eso es algo genial. Entonces, en Ibagué la vuelta del Jordán es esta. Claro, no tiene nada que ver con la curva de Jordán en matemáticas, ¿no es cierto? La curva de Jordán, eso son curvas. Pues en matemáticas también hay curvas, claro. Claro, claro. Es un tipo común. ¿Por qué le dicen la vuelta del Jordán? Pues porque hay una curvita ahí en la carretera, es una curvita y ahí quedó hasta el día de hoy. Y la curvita está igual, con los mismos ángulos nadie la ha cambiado. Eso sí, no cambia nada. Matemáticas, curvas, pues son todas estas cosas. ¿No es cierto? Uno piensa en eso, elipses, parábolas. Pero también este tipo de cosas, una espiral o incluso un número. ¿No es cierto? Uno lo dibuja y eso es una curva. Eso es una curva que dibuja un cilindro. Pero estas que cuenta uno en física, ¿no es cierto? Los resortes estos también son curvas. O también en matemáticas son hélices o espirales. Son figuritas que uno usa en matemáticas. Ya que estamos hablando de física, entonces hay el cuerpo, las fuerzas de un tobogán, ¿no es cierto? Que da la vuelta. Eso también es una curva, ¿no es cierto? Una curva, sí. Esos deslizadores también son curvas. Hay curvas las que describe la luna, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces la órbita de la luna también es una curva. Hablando de curvas, pues de luna, por eso también están las estrellas por allá. Entonces hablando de estrellas, pues también está el corazón. La silueta, la montaña, ¿no es cierto? Aquí estamos en Ibagué al lado de una montaña grande. Entonces la silueta, la montaña también es una curva. Las letras, ¿no? Así como los números, las letras también son curvas. Bueno, ahí tenemos una bonita colección de curvas, ¿no? Los símbolos que se utilizan ahí a veces. Todo eso son ejemplos de curvas, ¿no? Hay un montón de curvas que a uno se le pueden ocurrir. Es de curvas, estas son planas. A mí se pueden pensar en el espacio. Pero así planas, digamos dibujadas en el plano, podríamos pensar en clasificalas, claro. Son matemáticas, siempre están pensando en clasificalas. Hay unas curvas que tienen comienzo y final, ¿cierto? Por ejemplo, esta comienza y termina. Esta comienza y termina. Esta comienza y termina. Pero hay otras que no comienzan ni terminan. Pues cualquier punto podría ser el principio y el final, porque al final termina lo mismo. Esta comienza y termina. Esta no, ¿cierto? El corazón no termina ni comienza. Eso no tiene final. Entonces, podríamos hacer una primera clasificación. Vamos a mandar hacia la derecha los que tienen comienzo y final y a la izquierda los que no. Entonces, este no tiene comienzo y final. Esta sí, ¿cierto? Esta letra sí, esta no. Organicemos aquí. Este sí tiene comienzo y final. Esta letra de acá, ¿cierto? Entonces, el infinito no tiene principio ni final, claro. Por eso se llama infinito. Y estas curvas de la izquierda, las que no tienen comienzo ni final, es la que llamamos curvas en matemáticas curvas cerradas. Son curvas cerradas porque, pues, el punto inicial es el mismo punto final. Pero en realidad, ningún punto es inicial ni final. No tiene principio ni final. Es una curva cerrada, mientras que esto es una curva abierta. O sea, pues, bueno, o no cerrada, por lo menos. Es una situación que no es cerrada. Esa es una manera de clasificar las curvas. La otra manera de clasificar las curvas es que en algunas curvas, esta situación que es una sola, ¿no? Este comienza y termina lo mismo. Pero hay muchos puntos de intersección en esta estrella, mientras que en esta estrella no hay puntos de intersección. Entonces, también podríamos enviar hacia abajo los que tienen puntos de intersección y hacia arriba los que no. Entonces, por ejemplo, esta tiene puntos de intersección. No, vamos para abajo. Esta no, hacia arriba. A ver, ¿quién más tiene intersecciones por aquí? Aquí ya terminamos por aquí, ¿no es cierto? Este tiene puntos de intersección. Este no. Este sí tiene puntos de intersección. Aquí mandarlo hacia abajo. Este tiene puntos de intersección. Y entonces, los que tienen puntos de intersección son muy complejos. Entonces, los otros los llamamos simples. Una curva plana simple es la que no tiene puntos de intersección. Entonces, aquí tenemos curvas cerradas simples. En esta esquina quedaron las curvas cerradas y simples, que son curvas que no tienen punto inicial ni final, o empiezan y comienzan en el mismo, como ustedes lo quieran ver, y que no tienen más puntos de intersección. Puede que tenga principio y final, pero sí tenga intersecciones como estas. Tiene punto inicial, tiene, ¿no es cierto? No tiene principio ni fin, pero se interseca. También podría ser que tiene principio y que es simple, pero es, digamos, no. Punto inicial, punto final son distintos. O podría ser una curva que tiene intersecciones y que tiene punto inicial, punto final distinto. Esto de acá, entonces, es las curvas cerradas y simples. Y esas curvas son las que van en matemáticas, curvas de Jordán. Una curva de Jordán, no el Jordán, barrio Jordán, sino una curva de Jordán a lo francés. No sabemos por qué al francés, pero al menos Jordán hay que aprenderla. Esto puede Jordán en una curva plana cerrada simple. Entonces, ejemplos. Esto es una curva cerrada simple. Esto también es una curva cerrada simple. Lo de simple, hay que matizar lo que significa simple. Simple no significa que sea necesariamente una cosa así, muy, muy, muy ovalada y ya, ¿verdad? Esta es simple. Simple porque no tiene punto de intersección. Pero no simple porque sea muy, muy, muy sencilla, muy trivial, ¿verdad? Bueno, eso es una curva de Jordán. Aquí hay otra curva. Esto es una curva cerrada simple. Eso aparece en alguna obra de arte prehistórica, ¿verdad? Una curva cerrada simple. No tiene intersecciones y uno la puede recorrer completica. Esta también, hablando de laberintos. Muchos días Alejandro nos ha hablado del laberinto de paz. Entonces, también podemos pensar en un laberinto. Claro que esto de laberinto no hay que buscar nada. Termino uno es mareado, pero, bueno, es una curva cerrada simple. Esta también es una curva cerrada simple. Entonces, uno tiene intersecciones y, además, se está burlando de nosotros, ¿verdad? Y, claro, hay gente sin oficio siempre. Entonces, uno puede dibujar una curva cerrada simple así. Uno puede dibujar la Mona Lisa con una curva cerrada simple o cualquier cosa con una curva cerrada simple. Entonces, lo de simple es que no tiene puntos de intersección, ¿verdad? Y curva cerrada porque empieza y termina en cualquiera de esos puntos. Como mencionábamos alguna vez, las curvas cerradas simples son como lo más básico que uno tiene, ¿no? Es encerrar algo con curvas cerradas simples. Bueno, volvemos a nuestras curvas cerradas simples. ¿Y cuál es la gracia? ¿Cuál es el teorema de la curva de Jordán? El teorema de la curva de Jordán es la curva cerrada simple. ¿Cuál es el teorema de la curva de Jordán? Pues, el teorema de la curva de Jordán es esto. Cuando uno echa color, no necesita sino dos colores. Hay una adentro y una afuera. Eso es el teorema de la curva de Jordán. La curva de Jordán divide el plano en dos pedazos. Ese es el teorema de Jordán. Por ejemplo, esta casa estará dentro de la curva o fuera de la curva. Pues, échale color y nos damos cuenta que la casa está fuera de la curva. O sea, uno puede desde la casa caminar. Es un laberinto. Eso sí es un laberinto. Buscar la salida. Entonces, uno dice, salgo de la casa y camino y busco la salida y no la encuentro. Este sí es un laberinto. Pero sí, sí hay salida. Hay salida porque el color es este. Entonces, sí se encuentra. Muy bien. 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 Bueno. Entonces, la curva de Jordán, si uno la piensa de manera simple como esta, pues, evidentemente, pues, uno dice, sí, es evidente. Sin embargo, la dificultad está en que la curva puede tener una forma muy extraña y al tener una forma muy extraña ya no puede, puede no, puede no ser tan evidente. Por ejemplo, esta figura. Entonces, uno toma un punto cualquiera, quizá cae, bueno, estará adentro o estará afuera. Pues, este punto estaba adentro o estará adentro o estará afuera. Entonces, la casa estaba por fuera, este punto de X le pegó, estaba adentro. esta curva también tiene adentro y afuera y esta curva también tiene adentro y afuera esto debería que colorea quien hace eso sería una cosa interesante porque nos da alguna situación bueno, ese 2 se divide en 2 se puede precisar mucho más y de eso se trata la matemática ir precisando qué cosas hay ahí entonces ya uno precisa la curva de Jordan es una curva cerrada simple entonces divide el plano en 2 pero esos 2 que son, 2 pedazos esos 2 pedazos que son técnicamente en matemática en topología uno define como componentes conexas o regiones conexas es conexo en el sentido de que dado 2 puntos yo puedo caminar de otro a otro dentro de esa región sin salirme de la región son conexas y eso es conexidad por arcos pero eso es lo mismo que bueno, además de las dos hay una clasificación de las dos hay dos regiones hay una que es acotada y la otra es no acotada eso está muy preciso en el teorema de Jordan una que es acotada la otra no y además cada punto de la curva es pegado es adherente a ambas entonces la situación es el teorema de Jordan tiene sus aristas tiene sus detalles técnicos pero básicamente es eso divide en 2 pedazos claro ese de los 2 pedazos tiene su situación este teorema se conoce generalmente como un teorema extremo en matemática siempre lo ponemos como ejemplo de un extremo de una situación de un teorema en el cual convergen dos posiciones completamente extremas como las posiciones extremas que vemos ahora en nuestras calles y en nuestras redes sociales y estamos buscando como ese punto de convergencia entonces el teorema de Jordan es eso el teorema de la curva de Jordan es eso es un punto de convergencia entre dos extremos por un lado es un enunciado extremadamente sencillo es algo que es totalmente sencillo es totalmente trivial es tan trivial que incluso uno discute si eso hay que demostrarlo o no ¿quién dice que demostrar eso? una curva cerrada tiene dos pedazos el diadente y el diapuera un acotado un acotado eso que tiene el acotado es que se puede meter dentro de un disco entonces sí un acotado y el otro un acotado es totalmente obvio es totalmente trivial cualquiera lo puede entender un niño lo entiende aunque no lo expliquemos con esas palabras feas esto que uno lo entiende cuando uno le dice al niño coloree sin salirse entonces cuando le dicen al niño de preescolar coloree sin salirse pues estamos utilizando el terreno de Jordan ahí ¿verdad? que hay un interior y que el otro es el de afuera entonces no se salga es eso ¿verdad? muchacho no salgas pero por otro lado el contraste de eso es que uno cree que demostrarlo es muy sencillo y no la demostración del terreno de Jordan es extremadamente complejo es una cosa bárbara uno termina su carrera y nunca le probaron esto y termina la maestría y tampoco el doctorado tampoco a menos que uno se especialice en topología algebraica y entonces pues ya ahí pasó el terreno de Jordan pero todos todos los matemáticos sabemos y todos sabemos qué es y todos sabemos que la prueba es difícil y ya pase eso hay unos personajes para que la estudien en algún momento nos interesamos pues como en escarbar un poquito más y ya les cuento lo que hemos encontrado hay cosas interesantes para mostrar para nosotros además de esos dos extremos ¿verdad? una cosa extremadamente sencilla con la demostración extremadamente difícil para nosotros tiene una un significado extremadamente profundo ¿verdad? para nosotros en este seminario estudios de los gráficos existenciales tiene es el terreno de Jordan es todo ¿no? está en la raíz de todo todo el asunto todo el asunto sale perfecto gracias al terreno de Jordan ¿no? es por eso que todo funciona y eso es lo que hemos tratado de mostrar en la primera en el primer microciclo donde presentamos los gráficos y tratamos de mostrar los gráficos a partir de cosas muy sencillas y salió una cosa que repetíamos una y otra vez y ya les cuento esto es una de las diapositivas que teníamos ahí las ideas para sus gráficos son hay una hoja donde vamos a hacer nuestros gráficos donde vamos a hacer nuestra lógica en realidad hay una hoja en esa hoja podemos escribir aquí nos regaló su firma pero uno escribe en la mente hay significa una proposición o un predicado o alguna cosa la escribió ahí con letras y luego ahí hay dos elementos claves la línea esto que es un trazo pues la línea las rayas que uno hace en el cuaderno estoy rayando el cuaderno entonces la raya la línea es el sujeto entonces cuando quiero escribir un predicado más allá de una sentencia quiero escribir una frase en sujeto predicado entonces la línea representa al sujeto y en sus extremos escribo los predicados escribo las relaciones con otros sujetos cuando escribimos eso en la hoja lo estamos afirmando entonces escribo esa línea sobre la hoja entonces estoy diciendo existe un sujeto que cumple tales predicados por eso los gráficos llaman existenciales eso fue la primera idea de Percy y le tomó bastante tiempo completar su sistema y para completar su sistema necesitaba alguna manera de representar la negación una buena manera porque uno puede siempre tachar entonces tacho aquí no me gusta entonces no puedes pero eso no funciona bien hasta que yo con el chiste que la genialidad es la negación es encerrar cuando escribe una curva cerrada simple él lo llama corte pero para nosotros ahora es una curva de Jordán una curva de Jordán la escribimos ahí entonces dice lo interpretamos como un corte entonces la hoja de aserción es lo que escribimos lo que afirmamos entonces el corte es que ahí lo contrario de afirmar esto es negar entonces aquí está la negación estamos negando lo que hay por dentro entonces tenemos la afirmación la negación y el sujeto que pasa entre afirmación y negación es el que produce la lógica y todo de ahí salen las reglas de ahí sale de ahí sale de esas ideas básicas con un cuidado y dando las cositas con detenimiento de ahí sale todo el sistema lógico fundamental 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 esta idea cuando se traza ese uno dice la negación y ¿por qué uno puede decir eso? porque es que uno distingue claramente lo que está afirmando que es lo de afuera y lo que está negando que es lo de adentro es que hay una afuera y una adentro y eso es lo que hemos insistido mucho mucho en estas presentaciones de este semestre que el corte determina un adentro y una afuera y con eso una dirección y entonces cuando uno va a leer los predicados entonces existe un sujeto que no cumple tal cosa uno lee de afuera hacia adentro cuando uno lee un gráfico con varios cortes entonces uno dice no es cierto y ese no es el de más afuera no es cierto que A y no B y pues que no dice A y no B lo estamos negando no es cierto es que leemos de afuera hacia adentro la dirección es fundamental y la dirección ¿por qué está dada? porque es que hay una afuera y una adentro ¿y cuál es la afuera? la afuera es es el que no es acotado y el de adentro es el que es acotado en los términos matemáticos pues el tema de Jordán ahí detrás de eso está el tema de Jordán el tema de Jordán es exactamente el que permite decir este es el afuera este es el adentro y esa es esa idea es clave es fundamental en todo el desarrollo geográfico esenciales de prueba si no tuviéramos eso no tendríamos precisión de la negación y si no tenemos la negación pues nos quedamos muy cortos para hacer la lógica como la queremos completa podríamos hacer otras cosas pero la lógica completa sin negación pues escoja exacto entonces de esta manera el 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 tema de Jordán pues ocupa un lugar digamos esa idea ese hecho ¿no? el tema de Jordán es absolutamente fundamental en el desarrollo de los gráficos y eso gana enorme enorme relevancia cuando uno se va a superficies empezamos a entender eso cuando vamos a hacer superficies ¿por qué? porque en superficies ya no vamos a tener eso pero no me adelanto a las cosas ¿no? para nosotros es entonces clave el tema de Jordán la historia la historia del tema de Jordán también es apasionante también interesante Jordán por supuesto era matemático era francés matemático francés se llamaba Camille Jordán ¿no? era Camille el de Jordán el que vivía en el Jordán entonces matemático francés según la mitad del siglo XIX era parte del siglo XX notable notable por un texto textos de análisis estudiaban enseñaban enseñaban en la escuela politécnica entonces escribió un curso de análisis ¿no? y los libros de esos de ese curso de análisis o sea el curso de análisis escrito las notas de ese curso pues es una obra monumental y marca un hito en la historia del análisis en Francia pues claro que hay otros anteriores pero digamos el análisis moderno desde los textos de Jordán también obtuvo además resultados en teoría de grupos en teoría de grupos también hay una cosa por ahí que se llama ¿no? y en álgebra lineal lo cierto la forma de Jordán el método de Jordán es clave ¿no? en ese curso de análisis es que Jordán escribe escribe su teorema escribe escribe el teorema 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 de las curvas claro él no le escribió el teorema de las curvas de Jordán eso se le llamó después así en Bolsano ya tenía esa conjetura pero la primera vez que aparece enunciado en limpio o sea que se ve la necesidad de enunciarlo porque tal vez es que pensaba que era totalmente evidente y como todas las cosas matemáticas en cierto momento hay que escribirlas hay que enunciarlas pero la primera vez que aparece en limpio el enunciado cierto que una curva que tiene el exterior del interior y que todos los puntos de la curva son adherentes a ambos que el exterior no ha acotado que el interior ha acotado el enunciado como tal aparece en el texto de Jordán de ahí el nombre de Jordán y ahí aparece una primera demostración ahí empieza la tragedia a alguien no le gustó esa prueba entonces algunos matemáticos digan esa prueba no está bien alguien dijo eso y esa mentira se sigue repitiendo hasta el día de hoy 115 años 120 130 años después todavía hay personas que están diciendo la prueba de Jordán estaba mal bueno ya les cuento qué pasó tradicionalmente entonces lo que le dicen a uno es que esa prueba estaba mal y en 1905 Oswald Béblen presenta una prueba correcta y eso es lo que siempre repetimos que el terreno fue demostrado y sin embargo siempre se le dice terreno de Jordán no se le dice terreno de Béblen sino el terreno de Jordán o sea por algún algún recoveco de la conciencia sí se le atribuye a Jordán pero siempre la versión es esa bueno esa versión hay que hay que hay que hay que revisarla hay que revisar la cosa realmente hay que revisar la historia a veces hay que revisar la historia la historia de todas maneras es muy diferente si uno no la mira y va cambiando pero esa frase no hay que seguirla repitiendo en el 2005 la semana pasada un matemático de la Universidad de Pittsburgh señor Hayes entonces en su teoría no sé qué más entonces encontró una nueva demostración los teoremas importantes siempre van a tener muchas demostraciones y entonces yo estoy trabajando para otras cosas diferentes de matemáticas y entonces ahí sale una nueva demostración ah bueno pues tengo ahí un paper para publicar de pronto hasta me dan cinco puntos de pronto hasta conciencia lo reconoce entonces pues lo escribo y lo publico entonces sacó en limpio la demostración una nueva demostración del teorema de Yodán ya en este momento hay muchísimas demostraciones entonces él le pareció que era original y bueno y la quiso publicar entonces empezó a escribir su paper y entonces escribió la frase de siempre este teorema fue demostrado por Yodán y su demostración estaba mal y entonces y entonces en la introducción de su artículo entonces el error de la prueba de Yodán es este y pues el tipo honesto dijo vamos a ver a Yodán entonces consiguió el libro empezó a buscar y no cuál es el error de la prueba pues honestamente yo no sé cuál es el error de la prueba y entonces empezó contactos con distintas personas y resulta que todo era un mito todo era un mito en realidad la prueba de Yodán estaba bien que se saltó unos pasos pues sí pero es que son unos pasos que hasta el día de hoy dicen eso es trivial ejercicio entonces los que ahora decimos ejercicio entonces le critican a Yodán porque no lo puso pues es que tenía otras cosas que escribir entonces le puso a demostrarlo completo entonces a raíz de eso pues se sentó juicioso y revisó y verificó que sí entonces publicó una nueva versión una versión ya con la notación moderna claro 120 años 110 años la notación ha cambiado y las cosas han cambiado entonces revisó esa prueba y la prueba original de Yodán está bien entonces honestamente hay que decir el teorema fue enunciado y demostrado por Yodán que a alguien no le gustó la prueba y la criticó y entonces dijo que estaba mal y presentó otra y entonces esa es la que se atribuye y se conoce como la correcta pero la cosa no es tan así bueno la prueba además de que la prueba está correcta tiene otras otras gemas cada demostración matemáticas cada reflexión cada presentación tiene alguna cosita distinta la desigualdad isoperimétrica sale de ahí de la demostración de Yodán que no sale de ninguna otra cosa la desigualdad isoperimétrica es que la longitud de una curva de Yodán cerrada siempre va a ser mayor o igual el cuadrado esa longitud siempre va a ser mayor o igual que 4 pi por el área que abarque y eso es algo interesante porque en la circunferencia la curva de Yodán más 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 gordita es la circunferencia y ahí se da la igualdad todos sabemos que el área de la circunferencia es 4 pi por el área es justamente la longitud del cuadrado bueno tal vez tengo la letra de ese punto pasa mucho bueno entonces aquí en esta en esta siguiente partecita de la de la charla quisiera que nos aproximáramos un poquito a las a unas demostraciones posibles demostraciones del terreno de de Yodán para al menos percibir el sabor de por qué es tan difícil o sea uno dice bueno pero eso 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 no debe ser tan difícil ¿cuál es la dificultad? ¿cuál es el problema? miremos a ver cuál es la cuál es la situación bueno hay un caso hay un caso sencillo ese que nosotros utilizamos claro cuando es un óvalo cuando es un óvalo la cosa más o menos se puede se puede mostrar no es tan difícil a ver una demostración una demostración aquí nueva esto esta fue hecha para esta charla vale supongamos que tenemos la ecuación de ese óvalo es una elipse entonces ni queda una circunferencia sino una elipse entonces supongamos que la ecuación de de la elipse es es esto entonces tenemos una la ecuación de una elipse de radio mayor 3 radio menos 2 ¿cierto? perfecto los puntos de la elipse son los que satisfacen esta ecuación perfecto ah no pues sencillo se le tiene ¿no es cierto? los que están adentro es donde esta ecuación es menor que 1 y los que están afuera son los que tienen casi mayor que 1 no pues ahí está ¿no? entonces defino los que cumplen esta desigualdad es un conjunto y los que cumplen esta desigualdad es otro conjunto ah bueno y ahí ya es cuestión de verificar detalles no es cuestión de verificar que es conexo entonces bueno tomo dos puntos aquí adentro y entonces verifico que el de hecho en este caso si tomo dos puntos dentro o sea dos puntos que cumplan esta desigualdad cualquier punto intermedio o cualquier punto del segmento de recta que los une también va a cumplir esa desigualdad eso es un cálculo ahí largo entonces es una página de cálculos cualquier punto de aquí también va a cumplir esa desigualdad entonces todos los puntos intermedios también y de hecho pues si tengo dos puntos entonces lo puedo unir con un segmento contenido completamente en este punto es decir este punto es conexo entonces ya tengo una componente conexa y además es acotada porque es que la puedo meter dentro de una desigualdad entonces ya tengo una componente y que es acotada cualquier punto de la circunferencia es adherente a estas dos regiones ese detallito al final de que es adherente claro cualquier circunferencia le puedo montar puntos cualquier disquito que encuentre aquí alrededor de este punto bueno el de afuera el de afuera no puedo hacer este mismo chiste porque tengo por ejemplo un punto aquí a la izquierda arriba y otro punto a la derecha abajo entonces el segmento que los une se sale de la región amarilla ¿no es cierto? ah bueno eso se resuelve con un truco sencillo ¿cierto? dijimos podemos meter la región en una circunferencia suficientemente grande y si tengo dos puntos entonces en vez de acercarme me alejo me alejo hacia allá hasta que encuentro la circunferencia y esta también y entonces el camino estos dos puntos y entre todos esos puntos lo mismo que el cálculo para esto entre todos estos puntos de aquí si va por el radio entonces todos cumplen esta desigualdad todos cumplen la circunferencia también y entonces puedo conectar estos dos puntos por un arco que está contenido dentro del complemento y entonces tengo otra componente conexa y esa no acotada porque yo puedo seguir y seguir y seguir y aquí cada vez más grande más grande más grande ¿cierto? y listo tengo una componente acotada y una componente no acotada y está demostrado el terreno para esa curva específica pero aún así tiene sus detallitos técnicos pero bueno lo logramos ¿cierto? este caso sencillo listo este se puede este se puede claro cuando tengo una ecuación algebraica de este tipo tengo una ecuación en general una ecuación algebraica de este tipo entonces yo puedo hacer esto al menor y al mayor y me puedo dar mañas para demostrar que sí con eso se cumple entonces pues eso es una buena idea si hay una ecuación algebraica pero hay una ecuación algebraica siempre de este estilo pues podría hacer la vuelta atrás de que si se cumple el terreno de Jordan me encuentro una ecuación algebraica no sé de cuánto sí en este caso por lo menos bonito entonces por lo menos con lo que uno sabe yo puedo mostrar el terreno de la etapa al elipse al menos dice algo otro caso que es sencillo es para poligonales la curva poligonal pues está hecha por segmentos entonces poniendo el triángulo ¿cierto? pero infinito no es el triángulo de Sipinski este es el triángulo común y corriente es el triángulo o el cuadrado o el hexágono o el pentágono este digamos se considera un caso sencillo precisamente esta es una de las críticas que se le hicieron ah es que Jordan no lo demostró para los polígonos ¿cierto? pero las otras demostraciones siempre la el caso de los polígonos es muy sencillo y se demuestra como ejercicio ¿no? entonces a ver están criticando Jordan que no hizo de los polígonos pero todos lo dejamos como ejercicio entonces al fin de cuentas no es eso no es una crítica válida ¿cierto? entonces uno dice bueno el caso de la poligonal es sencillo un triángulo pues yo lo puedo hacer o un cuadrado claro el tema es que así como vimos al principio curvas simples no significa que sea ¿cierto? esta es también una curva poligonal está hecha de finitos segmentos ah bueno es que el problema del infinito es que es muy grande entonces cuando nosotros decimos finito entonces nosotros pensamos en dos o tres o cuatro o de pronto siete pero finito puede ser ochenta y tres millones doscientos y cuatrocientos y cincocientos y cincocientos y nueve y entonces en ese caso finito puede ser formidablemente grande pero bueno aún en ese caso aún en ese caso la la demostración en verdad si es si es sencilla ¿no? y se la se la pinto con este con este dibujito aquí tenemos un ejemplo y la idea es la siguiente como hay finitos segmentos entonces escogemos una dirección que no sea paralela a ninguno de esos finitos lados siempre es posible porque finitos finitos lados después escoger una dirección en este caso pues cuadramos la viga para que la dirección sea la horizontal entonces esa dirección horizontal no es paralela a ninguno de los lados ¿bueno? bueno y además escogemos un norte o un sur una dirección en ese lado que no sea paralelo a ninguno de ellos escogemos una dirección en este dibujo hacia la derecha ¿bueno? entonces escogemos esa dirección y digamos esa esa recta y la dirección hacia la derecha y hacemos lo siguiente para cualquier punto distinto a la curva o sea el complemento de la curva entonces estamos ya hablando de que la curva divide el plano en dos entonces el complemento de la curva esa es la clave el complemento de la curva tiene dos componentes conexiones entonces el complemento entonces que no esté en la curva un punto que no esté en la curva y nos vamos por esa por esa dirección hacia hacia la derecha ¿no? bueno puede suceder muchas cosas puede suceder que no toque nunca la la polígono ¿no? puede que lo toque una vez en este caso entonces marcamos el punto rojo puede que lo toque una, dos, tres, cuatro veces lo marcamos cada vez que toque el polígono lo marcamos con un punto puntico rojo puede darse el caso extremo de que toque un vértice pero los dos lados subsiguientes del polígono estén al mismo lado entonces ahí no toca no lo contamos si pasa esto entonces no contamos esa es la única excepción que hay que hacer de resto no no bueno aquí parece que sea paralelo pero asumimos que este no es paralelo entonces no no va a suceder nunca que que pase entonces para cada punto del complemento solamente van a aparecer una cantidad finita de puntos rojos entonces ese finito lo mismo que hacíamos con el triángulo de Sipinski empiezan a conectarse las cosas lo que hacíamos con el triángulo de Pascal perdón el triángulo de Pascal dijimos pares de un color impares del otro ¿verdad? y aparece el triángulo de Sipinski magia ¿verdad? entonces aquí lo mismo ese número puede ser par o puede ser impar entonces aquí el número es cero es par es este punto par este punto de acá uno, dos, tres, cuatro es par este punto de acá uno, dos es par ¿ya dieron cuenta? los de afuera son pares los de afuera ¿verdad? entonces hay unos que son pares esos son los que llamamos de afuera y hay otros aquí uno este de acá uno, dos, tres porque este no lo contamos uno, dos, tres impar este de acá uno los de adentro son impares ah bueno entonces los puntos inmediatamente como a cada punto distinto que no está en el polígono se le asocia un número de puntos rojos y ese número de puntos rojos puede ser par impar inmediatamente los puntos se clasifican en dos los pares y los impares y entonces los pares son los de afuera y los impares son los de adentro y bueno ahí ya son detalles técnicos que si puedo tengo un segmento que no toque la recta tengo un segmento que no toque el polígono perdón un segmento que no toque el polígono entonces todos los puntos de ese segmento van a tener la misma paridad eso es un ejercicio ahí que se demuestra y entonces luego uno concluye que todos los puntos de la misma paridad los puedo unir con segmentos es decir que la componente de impares es conexa y la componente de pares es conexa y la componente de pares evidentemente no es acotada y ya salió el tema de Jordán para el polígono eso pares e impares bueno aquí hay algo que a nosotros ya nos nos estrella la mente y es que los pares y los impares los impares son los de adentro los pares son los de afuera pues igualito con los gráficos existenciales cuando uno habla de áreas pares y que dice que en área par se puede borrar y áreas impares y en áreas impares se puede escribir ¿quiénes son las áreas impares? los que están rodeados por un corte o tres cortes o cinco cortes cantidad impar de cortes la misma situación de acá ¿cómo hago para saber yo que un punto es par o impar? pues trace una línea hacia el exterior hacia el espacio exterior desde una línea hasta el espacio exterior y cuenta la cantidad de puntos de cortes de su gráfico ¿cierto? si esa cantidad es impar entonces usted está en impar y si es par entonces está está impar está afuera está con la aserción y si es impar está adentro está con la negación a ver esa idea estaba ahí es una conexión entre esta demostración que es la estándar es de la que dejan a uno de ejercicio que está resuelta en el famoso libro de que es la matemática de Kurani Robbins ¿cierto? está esa demostración ahí está el ejercicio resuelto pero en todas partes lo dan como ejercicio ¿cierto? es para el caso de polígonos pues es con pares e impares es la misma idea de los gráficos existenciales de prueba oiga, interesantísimo ¿cierto? interesantísima esa conexión las conexiones son son mágicas bueno entonces uno dice bueno si una idea funciona bien entonces ¿por qué no la la aplico la adapto la acomodo a las otras figuras ¿cierto? si funciona bien para polígonos ¿por qué no va a funcionar bien para para otras curvas? incluso esta esta idea la podíamos aplicar a la elipse del principio claro también lo mismo coja cualquier dirección ahí ya no importa cuál y entonces si usted procede desde el punto cualquiera una recta en esa dirección entonces hay tres posibilidades que bueno no sé cuántas posibilidades sí hay tres posibilidades puede que sea tangente ¿no es eso? puede que sea tangente entonces no no la no contamos si es tangente no la contamos pero puede que la corte ¿eso? una o dos veces o puede que no la corte entonces lo mismo le ponemos punticos rojos si la corta le atraviesa no debe ser tangente sino de atravesarla y ya y pares adentro y pares afuera estuvo entonces la podríamos aplicar también a la otra otra demostración para la elipse bueno ya para la elipse tenemos dos demostraciones a falta de una ¿no es cierto? a la elipse si la podíamos adaptar pero ahora les traigo les traigo otro ejemplo ¿cierto? esta figura me salió parecido a Batman ¿no es cierto? parece un gato bueno la figura es esta de arriba es la famosísima curva que se le fascina tanto a los poderes de topología entonces x seno 1 sobre x entonces lo de seno 1 sobre x hace que que al acercarse a 0 pues se empiece a oscilar infinitas veces y lo de x se lo ponemos para que converja a un solo punto y sea una curva continua esta curva es continua en general seno 1 sobre x no es continua porque las dos ramas nunca se tocan esto quedan ahí pero si le pongo x lo multiplico por x entonces converge ahí y esa curva es continua por el famoso teorema del sándwich que el querido maestro Takeuchi lo enseñaba dibujándonos un suculento sándwich y nosotros con hambre ¿no? entonces pero el teorema del sándwich es continua entonces es una curva continua ¿no es cierto? pero tiene aquí infinitas oscilaciones entonces si tomamos un punto pues contar infinitas oscilaciones decidir si infinito es par o impar pues no se puede el infinito es par no es par ni impar o tal vez mejor deberíamos decir el infinito es a la vez par e impar ¿no? y entonces esa contradicción es la que hace genial el infinito entonces ahí no podemos decir no podríamos decir no podamos decir este punto de este punto si es par o impar porque es infinito ambos ¿no? podemos decir ah no pues es que cuento este con este cancelo y entonces un biyectivo si claro si yo empiezo acá cancelo este con el este y también me van a dar infinito entonces quedan las mismas todos serían entonces ahí no puedo distinguir entre par e impar y no solamente para esta línea no pues tome otra dirección pero con una dirección esta dirección también va a pasar lo mismo o sea que ahí se que descartan un montón de posibilidades entonces en este caso diría uno no pues pues entonces tome la vertical nosotros en este caso podríamos aplicar todavía el truco ¿cierto? trazando la dirección vertical pero ¿qué pasa si hay locuras de estas en distintas direcciones? una horizontal y otra vertical o sea si no es un gato sino un congreso de cuatro gatos ¿cierto? pues ahí ya ya no tenemos ninguna dirección que nos sirva ¿cierto? y aquí hay otro ejemplo donde empatamos con lo que hablamos al principio este es otro famoso fractal este es el borde de un fractal y ese borde es una curva cerrada simple es una curva de Jordan ¿eso es una curva de Jordan? sí pero es que por aquí tiene salida sí pero es que eso es porque porque acabó la tinta pero en realidad ahí es conexo pero es cerrado todo esto es cerrado y fíjense que en todas las direcciones aquí hay aquí hay otra aquí hay otra aquí hay otra en todas las direcciones que uno escoja va a haber esa situación y si le hacemos zoom acá entonces vuelve y pasa entonces no hay ninguna dirección que me sirva ahí sí quedamos fritos y es toda una curva de Jordan vemos la dificultad entonces ahí es donde uno se da cuenta la dificultad de que claro es que cerrada simple puede ser una cosa bonita como esta ¿no? yo creo que de simple no tiene nada y para este también había que demostrarlo para este también había que había que había que acogerlo y acogerlo ¿no? aquí hay otro caso de estos fractal famoso otro fractal famoso es es la la bola de nieve de Koch ¿no es cierto? o de Von Koch que es un matemático también y esta también se puede obtener por iteraciones a partir de un triángulo entonces para ilustrar que a partir de un triángulo se pueden encontrar distintas cosas pues aquí aquí mostramos de a partir de un triángulo haciendo otra iteración distinta ahora poniéndolo vértice a los lados entonces en el límite aparece la curva de Koch lo que hace es cada segmento cambie del segmento por pedacito al segmento pedacito de triángulo y reducir el segmento haga eso itérelo y vaya hasta el límite entonces iteramos y vamos al límite y tenemos esa curva ¿no? y es una curva cerrada porque cada iteración es una curva cerrada entonces en el límite pues también es una curva cerrada converge a una curva cerrada y es una curva también es un fractal ahí entonces esto esto por el borde no tiene no hay forma de hacer nada de hecho el borde es una una curva que uno en las funciones de de variable real no encuentra con facilidad las funciones de variable real uno dice toda función diferenciable es continua contra ejemplo una función continua que no es diferenciable ah pues el valor absoluto si si es un buen ejemplo y resuelve la cosa pero hasta que el valor absoluto tiene problemas solo en un punto un solo punto un solo triste punto esto es la esquina ahí es donde es continuo y no diferencial en todos los demás si es si es diferenciable claro y así son todas las así son todas los ejemplos que tenemos en en matemáticas de de curvas que sean continuas pero no diferenciables esto falla en dos punticos en tres punticos en n punticos esta curva la curva límite de esta es una función que es continua pero no es diferenciable en ninguno no tiene ningún punto donde sea lo suficientemente suave para ser diferenciable pero sea lo suficientemente lineal para ser diferenciable en ese pedacito pero la construcción de eso pues es una es el límite de una es el límite infinito de una uno no la puede dibujar uno no tiene una ecuación sencillita que la diga eso eso es un cambio drástico con variable compleja uno se da variable compleja y uno ve que f de z igual z conjugado z pongale una rayita encima z conjugado o sea x más y y mande lo a x menos y y esa función es continua y no es diferenciable en ningún punto pero si la podemos dibujar pues tiene una ecuación sencilla pero no es diferenciable en ningún punto entonces en variable compleja si encuentra uno esta situación pero en verdad es real encontrar un ejemplo que sea continuo pero no es diferenciable en ningún punto pues es muy difícil aquí un ejemplo para nosotros es el que le da dificultad al al teorema eso le da dificultad a demostrar el teorema bueno entonces vamos a aproximarnos a a demostraciones generales y entonces siempre siempre volvemos a traer a cuento la la genial metáfora de de Grotendick Alexander Grotendick el mayor matemático de lejos del siglo XX y y lo que va del siglo XXI por mucho tiempo el mayor matemático por muchísimo tiempo entonces él comparaba la matemática el problema matemático en este caso nuestro problema de demostrar el teorema de Jordán lo comparaba con una nuez una nuez es algo feo duro áspero como 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 los matemáticos que son todos toscos y en qué más pero pero por dentro tiene algo dulce la nuez por dentro es lo dulce es lo agradable es como el maní que uno que uno compra ya pelado pero inicialmente el maní por fuera también es una cáscara dura áspera y uno quiere llegar al corazón de la cosa que ya es suave que ya es agradable al gusto pero esa nuez no la voy a echar a la boca porque le queda un muy mal sabor y es dura eso sí que es romperlo entonces el problema matemático es de romperlo y entonces Grotten regresa sus metáforas que hay dos métodos para resolverlo uno es a las malas ¿cierto? martillo y cincel claro y uno aquí listo lo abrió porque lo abrió lo resolvió entonces llegó a derecho a la nuez sino que con ese método probablemente no quedó nada ¿cierto? ustedes no las cáscaras quedaron vuelta nada probablemente la nuez adentro también se rompió quedó untada de pedacitos de nuez hay que quitarle pedacitos de cáscar para poderlo disfrutar porque realmente es una cosa pero funcionó sí lo abrió está bien la otra idea es echarlo en líquido y él usaba la idea de una marea esto es la marea subiente esto es la marea cuando va subiendo subiendo en la playa entonces coloque la nuez ahí y espere y váyala inundando ahí inundando inundando entonces el líquido con el tiempo entonces va ablandando la cáscara y al final cuando ya está blandita pues simplemente se quita entonces es cuestión de paciencia algo que no tenemos mucho y también de ir subiendo subiendo la marea que es la teoría matemática y así hay muchos casos de terremas matemáticos el terrema otro ejemplo famoso es el terrema fundamental de la ley que en los complejos todo polinomio tiene alguna raíz se puede demostrar directamente alguna vez vi una demostración directa en un libro ruso que les fascina pues las cuentas eso era con montones de funciones ahí de simétricas y no sé que cogían el polinomio y lo volvían chico y al final después de 80 páginas después de 9 10 páginas de cálculos incomprensibles al final salía así la raíz claro ahí está entonces ese es el método de no se ve nada es una cosa complicadísima y bueno si al final salió pero ya no sabía rico pues la variable compleja cuando volviendo a la variable compleja entonces uno hace la teoría de funciones de variable compleja y entonces uno demuestra un terremita muy bonito que es el terremado de Liubil que no es demasiado difícil de demostrar y entonces uno dice ah pues un polinomio miremoslo con una función de variable compleja y entonces si no tiene raíz entonces puedo calcular uno sobre eso y entonces es una función continua y acotar y entonces veía constante según el terremado de Liubil no puede ser debe tener una raíz y entonces el terremado se vuelve una tontería ahí sí un ejercicio cierto que sale en la última clase sale corolario el corolario el corolario te haremos fundamental de las razas facilito ¿por qué? porque hay una teoría grande bonita la teoría de funciones de variable compleja donde se sumerge y entonces ahí ya salió y así la mayoría de los terremas así grandes cuando hay suficiente teoría entonces la cosa se vuelve se vuelve muy sencilla entonces construí la teoría ah bueno de eso se ocuparon los topólogos en la época más o menos de poquito después de 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 nuestro amigo Jordan y entonces empezaron a construir topología y en gran hacer teoría de topología en topología en la teoría muy bella que es la teoría de homología la teoría de homología lo que trata de hacer es asociar a los espacios topológicos a los espacios a los conjuntos en espacio asociarles una estructura algebraica a los grupos entonces es asociar la topología y el álgebra que son dos cosas que parecen como antagonistas y asociarlas asociar a antagonistas eso es mágico y entonces la teoría de homología y de homotopía pues pues hizo eso y entonces la teoría de homología es esa marea que subió y subió y subió entonces uno estudia teoría de homología y mira libros de homología de topología algebraica un poquito más capítulo de homología entonces en cualquier libro de topología algebraica hay un capítulo que se llama homología de co-homología de de Ram ya me aprendí el nombre co-homología de Ram y entonces ahí aparece corolario 27 ah el teorema de la curva de Jordan o ejercicio porque porque es que sale de aquí entonces fíjense que esta cosa bueno entonces tengo el complemento de una curva de Jordan en el plano y eso está bien entonces el primer grupo reducido de homología ah no pues ahí ya quedamos rindo tendríamos que hacer toda la teoría de homología que es el grupo de homología de ese y ah entonces los enteros ah bueno hasta ahí los enteros los enteros sabemos cuál es el grupo de los enteros con la suma ah y eso significa que tiene dos componentes conectados entonces hay dos pequeños insignificantes detalles que es el grupo de reducido de homologías y si es z entonces tiene dos componentes conectados no pues sí y el cálculo de todas las homologías de ese espacio entonces bueno con la teoría todo eso resulta muy fácil entonces no vamos a hacer toda esa teoría solamente lo traje aquí a cuenta para mostrar cómo es que funciona eso y la demostración que uno encuentra está en Wikipedia Wikipedia sale eso entonces estudia ah no pues vaya estudia homología entonces un camino es ese y el camino es bonito estudiar homología entonces tendríamos que hacer seminario de homología 1, 2, 3 y cuando llamo el 24 entonces corralario terreno de la curva eso entonces es digamos la demostración teórica grande detrás de eso hay una gran teoría demostraciones digamos al estilo martillo y cincel pues como les decía hace un rato han salido varias demostraciones con el tiempo han salido muchas demostraciones hay una demostración bonita digo yo bonita pero quién sabe qué tan bonita sea es una demostración que de pronto los mortales pudimos entender en algún momento y y es se basa en otro teorema ese sí es más famoso es más famoso y es el teorema de es el teorema del punto fijo de Brault es otro teorema que también también es famoso y hay que decirlo la demostración tampoco es nada sencilla entonces también es famoso porque 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 el enunciado es más o menos sencillo no tan sencillo como el Jordan pero más o menos sencillo es más o menos entender y y la demostración también pero ah no pues también con teoría de homología sale votado pues sí claro entonces uno hace suficiente teoría pero bueno en los cursos de topología uno ve algunas cosas que puede demostrar el teorema del punto fijo de Brault porque yo creo que el teorema del punto fijo de Brault es es muy importante en análisis para eso porque porque ciertas ecuaciones diferenciales la solución es el punto fijo si uno logra construir un operador que la solución sea el punto fijo y entonces ah no pero el teorema del punto fijo de Brault este tiene solución y esa es la solución de su ecuación entonces resuelve muchísimos problemas entonces por eso por eso ese teorema el teorema lo podemos entender con este dibujo la idea es que si tengo el disco unitario cerrado esto es el disco unitario o podemos pensar en una hoja de papel y la arrugamos la amontonamos un poquito así la arrugamos y la ponemos encima de la copia original entonces va a haber un punto que va a coincidir con el de abajo técnicamente esto de lo verde a lo rosado es una función es una función continua por supuesto una función continua del disco en sí mismo o sea hacia el interior entonces va a tener un punto fijo entonces una función de un disco cerrado una función de ahí en sí mismo siempre va a tener un punto fijo entonces la aplicación que siempre hacen lo matemático es que si yo revuelvo el café entonces siempre va a haber un punto que queda en el mismo punto donde estaba al principio cosa que le parece difícil entonces el café nunca va a quedar bien revuelto pues según el tema punto fijo de Brauer no nunca va a quedar bien revuelto siempre hay algún punto que cae al mismo punto donde estaba al principio claro uno puede sacudirlo todo y darle la vuelta de prender la licuadora todo se mueve pero al final alguno tiene que quedar en el mismo sitio donde estaba al principio bueno es una aplicación como rebuscada entonces eso no más para tomar más café pensar en algo mientras toma el café hay otra aplicación más interesante y es los mapas los mapas de guía los mapas que le entregan a uno la entrada o el mapa que está en la entrada del centro comercial siempre dice usted está aquí bueno esa frase esa frase sacada de su contexto no tiene sentido yo siempre estoy aquí claro cualquiera si está aquí pues claro yo ya sé que estoy aquí lo que pasa es que le está diciendo dónde está en el mapa entonces ahí si es útil es como cuando uno va a visitar a alguien entonces le dice no cuando llegue la entrada del conjunto me avisa entonces le avisan a uno por el whatsapp ya estoy aquí bueno pues sí yo siempre estoy aquí entonces hay que entender el contexto ya estoy en la entrada del conjunto entonces usted está aquí ¿por qué funciona eso siempre? pues resulta que el mapa ¿qué es? el mapa hemos hablado de mapas aquí en el seminario el mapa ¿qué es? el mapa es una proyección sobre todo de un territorio grande y lo utilizamos más chiquito para poderlo meter al bolsillo y entonces ¿qué es eso? finalmente es una función es una función que hay una función que toma todo el territorio ¿cierto? y lo proyecta sobre este papel entonces coge todo el campus de la Universidad Industrial de Santander y lo manda sobre este papelito que es ¿cierto? exacto entonces es una función claro es una función entonces cuando uno está dentro de ese territorio cuando uno llega dentro de la Universidad Industrial de Santander y uno extiende el mapa entonces dentro de la Universidad la función va de la Universidad a su interior ¿cierto? y esa función es continua porque está muy bien hecha entonces tiene un punto fijo hay algún punto y el punto fijo ¿cuál es? pues el sitio donde usted está que es el que uno tiene que encontrar porque el mapa sirve es cuando no sabe dónde está exactamente está aquí entonces en los mapas también tiene aplicación el terreno del punto fijo de la web entonces aquí no vamos a dar la discusión de cómo se demuestra el terreno del punto fijo eso se lo dejamos entonces tomemos eso como base a partir de ahí entonces alguien probó el terreno de Jordan a partir del terreno del punto fijo de Brauer Brauer es importante un momentico Brauer es es importante Brauer fundador de la topología de los pioneros de la topología pero es también muy importante en la intuición de intuicionismo es el gran intuicionista entonces aquí hablamos de los gráficos una vez pasada hablamos de los gráficos alfa intuicionistas y el intuicionismo de Brauer Brauer es ese Brauer y es interesantísimo eso han aprendido mucho pensar que es un terreno del punto fijo que garantiza la existencia de un punto donde la función no cambia donde la imagen f de x es igual a x la imagen del punto es el mismo punto pero en ningún momento ninguna demostración del terreno del punto fijo le dice cuál es ni cómo encontrarlo existe pero cuál es ni idea y precisamente el intuicionismo de Brauer es lo contrario es la teoría donde no se admiten esas cosas de que eso existe sin construirlo entonces si no lo pueden construir no lo entender entonces uno de los grandes aportes de Brauer a la matemática tradicional es un terreno de punto fijo que es la contradicción de su intuicionismo que construyó toda su vida es algo es algo es algo que lo ha destacado el maestro Fernando Salamea como algo que solamente los genios pueden pensar los dos extremos de la misma cosa y Brauer fue uno de ellos Brauer el mismo claro entonces pasamos al terreno del punto fijo de Brauer podemos demostrar el terreno de la curva de Jordán esta demostración es de un japonés y la idea es a partir del terreno de Brauer demostramos este lema que realmente con el terreno de Brauer solamente demostramos este lema el lema es este con un cuadro bien y traste dos rayos o sea un rayo que va de arriba hacia abajo y otro que va de izquierda a derecha esos dos rayos se tienen que encontrar en algún punto no pues bobada grande claro que sí obvio que se tienen que encontrar demuéstrenlo matemáticamente pues ahí está la cosa entonces se demuestra este lema lo demuestra el maestro japonés con el terreno del punto fijo de Brauer curiosamente este no es el punto fijo del terreno de Brauer lo hace por contradicción supone que no existe este punto de intersección y entonces con esa suposición construye una función de dos variables del cuadrado en el mismo de tal manera que pues es una función que no tiene punto fijo entonces ahí está la contradicción es una demostración muy técnica y muy bien rebuscada yo no sé cómo me lo ocurrió lo cierto es que este lema sencillo que también lo podemos entender casi como un teorema tipo curva de Jordan es algo absolutamente entendible si yo tengo un cuadro y trazo una curva de este lado de este lado y otra de este lado ambas son continuas tienen que encontrarse en algún punto pues claro eso Euclides lo supuso en sus elementos de una vez una curva de aquí una curva de acá se encuentran en este punto ya eso lo estamos suponiendo eso se sobreentiende que es así bueno demuéstrenlo pues ahí está detrás de eso el teorema de un punto bueno con eso el truquito podemos demostrar nuestra nuestra curva el teorema de la curva de Jordan de la siguiente siguiente manera esta esta figura en forma de pato ¿no? o de pelícano este pelícano esta es la idea este es el diagrama original del el profesor japonés entonces entonces por eso la grespe curva de Jordan que podía ser de Jordan que podía ser una cosa fractal gravísima pero de todas maneras como es la imagen de una circunferencia es compacto etcétera entonces le podemos encontrar estos dos extremos en dos direcciones podemos encajarlo entre dos rectas paralelas y se las ponemos vertical y arriba hay una recta y debajo hay una recta que las encaja o sea si lo podemos meter dentro de un rectángulo ¿cierto? todo sucede dentro de un rectángulo es como en el cine ¿no? todo sucede dentro del fotograma lo que hay por fuera no existe bueno entonces toda la curva está dentro de este fotograma y además los toca aquí muy bien a ver a ver a ver la situación esta 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 la curva entonces por la característica precisamente de de la curva de Jordan entonces vamos a tener vamos a tener lo siguiente el punto medio el punto medio del techo y el punto medio de la base los los marcamos este lo vamos a llamar en este lo llamamos este probablemente norte sur estaba pensando el autor norte sur y entonces si trazamos esta esta vertical la trazamos la vertical esa vertical fíjense que aquí tenemos una curva que va desde A hasta B y va otra curva que va desde arriba hasta abajo tienen que encontrarse en algún punto entonces todos los puntos donde se encuentra entre todos los puntos donde se encuentra escogemos el máximo también se puede hacer con matemáticas existe el punto máximo el primer punto que se encuentra al bajar la vertical muy bien ese punto me determina un primer lazo el que va de A hasta ese punto L y luego hasta B entonces tenemos un primer lazo y me divide mi curva de Jordan por más formas raras que tenga divide la curva de Jordan en dos lazos este lo llamamos el norte y este lo llamamos el sur bueno escogemos entonces todos los puntos de la diagonal que están en la curva norte la curva norte todos los puntos que tenga y escogemos el que esté más más al sur el mínimo ese es el punto el punto M de ahí volvemos y tomamos el punto máximo de la curva va a ser este punto P el máximo de la curva de abajo y tomamos un punto medio de Z sub cero del punto medio entre este mínimo de la curva norte y este máximo de la curva sur y decimos ese punto está en el interior es que ahí está la gran dificultad del terreno de Jordan encontrar un punto del interior cuando es un polígono uno puede decir tomo la dirección y cuento puntos y entonces según la paridad de ese número estoy adentro estoy afuera encontré un punto de adentro aquí el problema es cómo hace uno para decidir estoy adentro estoy afuera toda esa construcción que hace el maestro es para decir este punto Z sub cero está adentro entonces tengo un punto del interior cómo hacemos para demostrar que ese punto está en el interior y que no está en el exterior pues por reducción al absurdo supongamos que existe una curva que lo une con el de afuera esa curva pues no puede tocar la curva de Jordan porque porque entonces porque entonces estaría estaría en el exterior que este rectángulo está en el exterior y este está en el interior entonces esta curva el interior del exterior sería una sola componente bueno entonces esta esta curva de Z cero hasta este punto este no toca la curva de Jordan pero ahí hay una contradicción porque entonces uno puede decir bueno parto del punto norte tomo aquí este pedacito de la curva de Jordan hasta el mínimo me voy por este segmento salgo hacia allá y bajo y encuentro una curva que va desde el norte hacia el sur y que no tocó la curva de Jordan sur que va de izquierda a derecha y recuerdan el lema el lema dice que se tiene que encontrar por contradicción con el lema esta curva se tiene que encontrar en algún punto y por lo tanto no es conexa con la de afuera o sea este punto no está en el exterior y está en el interior y encontré un punto en el interior ah no ya con eso sale porque entonces la componente conexa a ese punto no es la componente de afuera y tengo dos componentes esa es la gran dificultad tenemos dos componentes conexas fíjense la 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 composición el lazo sur con esta curva rebuscada que nos construimos con el lazo norte desde el punto máximo hasta el punto mínimo y luego saliendo hacia allá esos dos lazos entonces se tienen que cruzar y por lo tanto esta curva que va desde aquí hasta aquí tiene que tocar la curva y por lo tanto está en el interior no rebuscado pero está basado en la idea sencilla de que dos curvas entonces seguramente haciéndole ingeniería inversal al problema entonces probablemente pensó en esta demostración se devolvió y encontró las curvas que se cruzan entonces como demuestra eso con el terreno de ellos bueno y tenemos entonces una demostración de todas maneras tampoco es del todo sencilla porque se necesita se necesita el terreno del punto Fidel Brauer esta demostración está en este artículo en español que se consigue fácil es conocido es divulgativo presenta el terreno de Jordán todo demostrado todo sencillo definió utopía o sea es un terreno un artículo bien interesante para leer de los profesores españoles y está la demostración que les acabo de desglosar que está basada en la de un maestro japonés cierto que es de Yuriri Mahara de la universidad de Okinawa una universidad en Okinawa Japón la demostración propiamente la que ellos basan su artículo pues bonito la demostración de esto es una página este terreno es como dos páginas y arranca el terreno de la curva de Jordán y lo basamos en el terreno del punto Fidel Brauer que lo asumimos como válido y arranca otra lectura recomendable entonces esto es la lectura recomendable no sé si uno quiere mirarte demostraciones pues una demostración con Martín Vigincel pues mira con mucho detalle esta demostración que yo les conté pero con los detalles quiere mirar la demostración original de Jordán sí claro eso es otra ya la tenemos desglosada expresada en moderno etcétera este es el artículo de Hales del 2007 la prueba de Jordán del terreno de la curva de Jordán muy interesante este es un artículo larguito pero ahí está todo desglosado muy muy bonito muy bien hecho entonces ahí también es una demostración y mirando las cositas de esta semana encontré encontré otra encontré este que me pareció interesante ya hay una demostración del terreno de Jordán basado en el terreno de Brauer entonces me sorprendió encontrar un artículo de Brauer el mismísimo Brauer 1910 y escribe un artículo que decía demostración del terreno de la curva de Jordán esto es en alemán demostración de el terreno de la curva de Jordán ahí está al menos el título lo pudimos entender de resto nada pero ahí está sería muy interesante desglosar esa demostración no lo he hecho ni llegar a alemán no entiendo sería muy interesante desglosar esa demostración de Brauer y preguntarnos si utiliza su teorema de Brauer o qué tristemente en la introducción dice la primera vez von Beblin fue el que demostró la primera vez aquí ya en 1910 Brauer matemático establecido y ya la primera demostración fue en 1905 de Beblin bueno la última quisiera referirme muy rápidamente a las extensiones que puede tener ese teorema y que son los que nos van a motivar hacia donde vamos el teorema de Jordán lo tenemos ahí uno puede pensar en generalizarlo claro de muchísimas maneras por ejemplo uno puede pensar en que en el plano haya varias curvas entonces uno dice no pues eso es una tontería eso nadie lo hace nadie lo ha hecho eso no aparece en ninguna parte si las curvas se intersecan entonces cuando tiene uno o dos pues tiene el diagrama de Beblin básico ¿no es cierto? y en el diagrama de Beblin básico hay cuatro partes hay cuatro partes eso del verdadero del verdadero falso falso hay cuatro y si uno le pone otra entonces hay ocho y en general n curvas de Jordan en el plano pueden determinar un máximo de dos a la n regiones de las cuales una es no acotada y todas las otras son acotadas claro porque todas las otras están dentro de alguna entonces ya es acotada una no acotada todas las otras acotadas entonces a la n menos uno es justamente la cantidad de regiones acotadas y dos a la n menos uno es el reglón negro del triángulo de Pascal que nos da el triángulo de Sipinski eso todo tiene que ver con todo si ponemos la condición de que las curvas sean disjuntas que no se toquen que no tengan intersección entre ellas entonces dos curvas pues me determinan pues tres regiones esta me ha determinado otra vez dos en este caso dos pero si la pongo afuera pues van a tener otras dos entonces vamos a tener tres si ponemos tres curvas va a tener cuatro regiones en general n curvas tiene n más un regiones n acotadas y una no acotada y este n más uno para nosotros es clave porque esta una no acotada es la hoja de acerción lo verdadero y todas las otras son pares o impares respecto a esas son cortes respecto a esa o cortes respecto a cortes respecto a esa es el interior además este n más uno es muy simbólico para nosotros porque son n las n curvas y una que es la hoja de acerción lo verdadero que determina la dirección de afuera hacia adentro que es lo que nos da todos los gráficos o sea con curvas acotadas aparecen n más un curvas es una generalización del teorema de Jordan que no aparece en ninguna parte pero para nosotros es 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 elixir pues es la piedra filosofal es es todo se puede pensar en dimensiones mayores ¿no? entonces en vez de curvas pensar en esferas pues de hecho la demostración general del teorema de bravura en homología eso eso vale para cualquier dimensión y ese tipo de cosas entonces uno podría pensar también en cortes así ¿no es cierto? eso es algo interesante que hemos pensado ¿no? hacer gráficos con cortes en R3 los gráficos alfa no aportaría nada pero tal vez los betas sí no sé es un sueño ahí un tema para estudiar a dimensiones mayores sí pero interesantemente hay una tercera vía de generalización ¿no es cierto? y muy en el sentido de en la tercera dirección y la tercera dirección pues es otra forma de ver el teorema de Jordan que tampoco es muy popular esta es la popular esta nadie la ha pensado y esta pues casi tampoco y es pensar en superficies que no sean planas y ahí vamos a la introducción de lo que queremos de lo que queremos en este seminario entonces vamos adelantando aquí decimos superficie entonces voy a demostrar ejemplos la próxima vez vamos a hablar de superficies de una manera técnica y vamos a poner la visión y vamos a mostrar teoremas sobre superficie y todas las cosas no se la pierdan va a estar chéverísima ¿no? pero aquí un abrebocas así un abrebocas una superficie plana que no sea el plano o sea una superficie algo que que sea como si tuviera como si fuera el plano pero no es plano en la esfera cuando decimos la esfera es solo el casquete no es una bola de metal como ve uno ahí sino solo el casquete pensamos en esto eso es la oja el plano y lo enrollamos y todo lo pegamos arriba en un nudito y entonces tenemos una esfera esa es la esfera entonces localmente si pensamos en nuestro barrio Jordán aquí entonces la tierra es plana claro digamos a nuestro alrededor todo es plano pero ya global general no es el plano porque el plano no es acotado y la esfera es acotada entonces lo tenemos ahí es acotado como decimos en matemática es compacto ¿no? entonces localmente es como el plano pero general no lo es general ya es otra eso son las superficies los superficies son lo que localmente si miramos solo solo ¿cierto? solo a nuestro alrededor solo a nuestra rosquita entonces es un plano pero ya más allá la forma puede ser muchas ¿no? bueno ¿qué pasa en la esfera? pues ahí tenemos una curva de Jordán dibujar ahí y entonces tenemos otra vez dos pedazos de hecho el terreno de Jordán se demuestra en algunos textos para la esfera pero resulta que ambos son acotados o sea eso de que uno es acotado y el otro no es acotado el adentro y afuera en la esfera se pierde y es una pérdida irreparable entonces pero ahí tenemos terreno de Jordán más o menos conocido el cilindro el cilindro lo entendemos ni que como un sólido sino que es un tubo y estos punticos en matemática significa que siguen y siguen puntos suspensivos en un libro que es uno dos tres puntos infinito entonces los tres punticos en matemáticas son geniales la idea es coger el plano y enrollarlo entonces lo enrollamos así pero hacia los lados hacia los lados sigue indefinidamente ahí también podemos dibujar y listo en este caso tendríamos un pedazo aquí acotado y el otro no acotado perfecto uno es todo el tubo y otro es el pedacito que le sacamos pero aquí aparece algo nuevo que no aparecía ni en el plano ni en la esfera y es que le podemos dar la vuelta al mundo con una curvita de Jordán se le puede dar la vuelta y partimos el plano en dos entonces ahí la cosa se pone complicada a ver una curva de Jordán divide el plano el cilindro en dos componentes puede suceder que una sea acotada y la otra no o puede ser que ambas no son acotadas entonces ahí cuál es la de dentro y cuál es la de arriba ideas la banda de medios es muy raposa la banda de medios es querida en matemáticas porque es también coger la hoja y doblarla pero darle un darle un twist darle una vueltica antes de pegar los dos extremos ¿cierto? y eso lo hemos hecho si no lo hemos hecho hay que hacerlo hay que hacerlo este bien de manera que se cuente entonces una tira de papel dale la vuelta y pégala es genial porque porque resulta que las dos caras se pegan entonces tiene una sola cara y los dos bordes se pegan entonces ya no tiene sino un borde no tiene sino un borde esa cosa y además el que estamos pensando nosotros es abierto punto suspensión entonces no tiene borde es una cosa interesante de hecho de hecho lo escogimos como símbolo a nuestro seminario este semestre el famoso dibujo de Escher en el que dibuja una banda de medios que ya es una cosa muy difícil dibujarla bien además hace una cuadrícula y además para ilustrar eso de que tiene una sola cara entonces pone a caminar ahí animalitos y animalitos escoge lo más difícil dibujar hormigas o sea me parece una cosa técnica un reto técnico tremendo como los que se ponía Escher se ponían los retos técnicos sobre humanos pero además lo resolvió y ahí tenemos una figura la hormiga si uno le sigue la pista la hormiga esta hormiga es esta misma entonces está al otro lado y no ha cambiado el borde nunca se pasa el borde siempre cambia por la mitad es en la banda de medios en la banda de medios también se puede trazar una curva de Jordán y entonces en este caso pues listo ahí tengo el interior el exterior pues eso no ha acotado pero aquí suceden cosas extrañas y eso es algo que uno puede hacer cuando lo hagan de papel entonces échale la tijera por toda la mitad justo por la mitad échale la tijera a ver qué pasa y lo otro miércoles nos cuenta esta curva esta curva no divide no divide no divide la banda de medios no la divide la curva de Jordán divide la banda de medios en dos componentes una cota y la otra o no la divide entonces aquí sucede que pueden haber cortes que no dividen la superficie rarísimo una curva de Jordán que no divide la superficie eso no sucede ni en el cilindro ni en la esfera ni en el plano entonces aquí tenemos curva de Jordán que no divide bueno aquí en el toro también sucede lo mismo el toro se obtiene cuando cogemos el cilindro ya construimos el cilindro enrollando el plano y el cilindro entonces cogemos y lo empatamos los dos extremos y entonces se vuelve de repente se vuelve acotado como la esfera entonces se está acotado lo podemos echar al bolsillo antes antes vendían unos toros de caucho esto que uno usaba para necesitar la mano ¿no es cierto? ahí también podemos dibujar una curva esta curva de Jordán fíjense que tiene interior tiene exterior pero lo mismo que en la esfera ambos son acotados ¿no? pero también puede suceder esto podemos dividirlo así y esta curva otra vez no divide porque yo estoy de este lado y me pintan esta reja pues yo doy la vuelta ¿ya? y llego al otro lado y me río de la reja entonces este pedazo es este mismo esta curva ¿cierto? le da la vuelta al tubo del neumático y antes existía el neumático y pues no la divide también se podría hacer de esta manera tampoco la divide también podría darle una vuelta así en espiral ¿no? sobre eso vamos a hablar más adelante de este tipo de curvas que no dividen el el todo entonces una curva de Jordán divide el todo en dos componentes acotadas o no lo divide y eso hay muchas posibilidades esto podría ser esta y entonces uno puede hacer un cuadrito un cuadrito ¿qué pasa? en el plano tenemos una acotada y una no acotada en la esfera tenemos dos acotadas una ninguna acotada en el cilindro podríamos tener una y una o o cero dos ¿no? ya es complicadísimo la banda de modios podríamos tener uno y uno o podríamos tener cero y uno hay distintas en estas tres superficies hay distintas clases de de curvas de Jordán hay que entrar y clasificar qué hacemos con cada una cómo la interpretamos cómo pensamos eso bueno y si a partir de ahí queremos hacer gráficos existenciales pues la cosa tiene tiene una gran una gran riqueza pero se basa nuestros gráficos alfa se basaron totalmente en el teorema de Jordán el teorema de Jordán de la curva es fundamental en nuestra idea de los gráficos entonces habría que explorar en esas superficies qué pasa y el teorema empieza como a funcionar o como a fallar en esas superficies y entonces y entonces qué podemos hacer ahí ah bueno ahí va la cosa ahí va la cosa y en esos que vamos de esos que vamos a hablar en el en el seminario en las próximas sesiones y la próxima sesión que vamos a hablar como les contaba de de que es la la superficie y son superficies y después hablaremos y podemos hablar entonces de de ir colocando los gráficos en esas en esas superficies y por último pues a ver qué podemos decir de gráficos existenciales en ese tipo de superficies bueno les agradezco muchísimo su 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 compañía su atención en esta tarde espero que hayan disfrutado este este gráfico y si alguien tiene comentarios o experiencias preguntas mucho gusto podemos conversar un poquito y si no pues le agradezco mucho una vez más la la compañía espero que se encuentren muy bien en esta en esta tarde muchas gracias muchas gracias muchas gracias por el chat muchísimas gracias por los comentarios en el chat muy amables bueno que tengan muy buena tarde gracias gracias